Saquemos eso de aquí. Expulsemos de lejos el individualismo, la egolatría, el narcisismo, el grupalismo, un grupo compilando contra el otro, reuniones secretas para compilar. Eso es revolución. Quien hace eso, le hace el juego al imperialismo, a los enemigos del pueblo. Quien hace eso, traiciona el legado de Hugo Chávez. No al individualismo, no al divisionismo. Me estoy explicando, ¿verdad? Yo les pido, por los que ustedes más quieran, por sus hijos, por sus hijas, quienes los tienen, por sus nietos y nietas, yo les pido por el amor. A nuestro gigante Hugo Chávez, que actuemos con buena fe, con buena voluntad, con conciencia, y salgamos de este proceso electoral cada vez más unidos, más cerca y más fuertes, como revolucionarios, como revolucionarias. el gran polo patriótico unido, las fuerzas sociales, el PSUV, los CLP, las VCH unidos, unidos, juntos. Recapitulo.